En consecuencia, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, don Rafael Mayoral. Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor compareciente. En primer lugar, agradecerle que esté aquí. Decirle que, no sé si tiene conocimiento, pero usted se ha librado de comparecer en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. Nuestro grupo solicitó que pudiera comparecer para dar cuenta de los tratos de favor de sus grupos empresariales por parte del sector financiero y la afectación que ha tenido la crisis. Pero parece que de aquí no ha quedado más promedio que usted tenga que venir. Nosotros queríamos que también diera cuenta de estas cuestiones en la Comisión de Investigación, pero, desgraciadamente, hay otros grupos que prefieren la ley del silencio. Usted nació en 1931. En 1958 fichó por la Administración como funcionario del puerto de Cádiz. En 1961 fue subdirector de puertos y señales marítimas. En 1964 es nombrado director general de empleo. En 1967 accedía a la presidencia del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. A finales de la década de los 60 es nombrado presidente de Altos Hornos de Vizcaya. Fue usted ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos en el primer gobierno del reinado de Juan Carlos I. El gobierno presidió por Carlos Arias Navarro, sin pasar por elecciones, sin pasar por las urnas, sino que usted hizo parte de un gobierno de la dictadura. Asimismo fue presidente de la eléctrica cántabra de Electraviesgo. Y podríamos continuar. En 2011 usted es nombrado marqués de Villarmir, título que le concede don Juan Carlos I. Luego es usted conocido por ser el hombre de la peseta, el empresario que ha conseguido muchas empresas por ese precio. En el 31 de julio de 1987 paga una peseta por Obrascón. Posteriormente, en 1995, usted obtiene por una peseta Fertiberia. He de decir también que dentro de lo que vienen a ser las relaciones que usted ha mantenido con la Administración Pública, el Instituto de Crédito Oficial, unos meses antes del 20 de diciembre de 1994, le dan un crédito de 8.500 millones de pesetas al 0% y sin plazo de vencimiento. Y el ejecutivo de José María Aznar condonó 7.400 millones de deuda a Fertiberia. Esta compañía de la que fue directiva también la actual ministra Isabel García Tejerina. Por fijar algunos antecedentes, existe también otro antecedente, que es la adquisición de la empresa de fertilizantes Sefanitro, la venta del 52% de las participaciones por 570 millones de pesetas, cosa que fue denunciada por accionistas minoritarios encabezados por la noruega Norshidro. Bueno, la relación que ha mantenido usted con la Administración Pública es una relación de largo aliento. Es un hombre que ha labrado su fortuna en relación directa con la Administración Pública y con los negocios de la Administración Pública. Y nos encontramos en un momento en el que, bueno, pues la corrupción es uno de los problemas más importantes que vive en nuestro país y yo quería hacerle una pregunta. ¿Es la corrupción el sistema a través del cual poderes económicos que no se presentan a las elecciones son capaces de controlar la Administración Pública? Sí, es muy fácil. Si la corrupción es el sistema a través del cual poderes económicos controlan la Administración Pública sin presentarse a las elecciones. Usted nunca se ha presentado a las elecciones y ha tenido una fantástica relación con la Administración Pública. Como dirigente de la Administración en el periodo de la dictadura y posteriormente al periodo de la dictadura han mantenido relaciones muy estrechas con los negocios de la propia Administración Pública que le han convertido en un supermillonario, una de las personas más enriquecidas de este país. Bien, yo deseo lo primero, señor Presidente, señorías, expresar mi satisfacción por estar hoy con todos ustedes. Realmente me da satisfacción singular que esta reunión sea en la Sala Sagasta porque la figura de Práxedes, Mateo Sagasta, es una figura por la que tengo singular simpatía. Es compañero mío como ingeniero de caminos, yo tengo otras varias profesiones, pero el señor Sagasta fue varias veces presidente del Gobierno de España de carácter progresista. Yo fui una figura muy importante dentro de una profesión, la de ingeniero de caminos, que efectivamente hemos dado ya al Gobierno de España, dos presidentes, Práxedes Mateo Sagasta y Leopoldo Carlos Otelo, y dos vicepresidentes del Gobierno, yo mismo en el primer Gobierno de la Transición, y Álvarez Cascos ya entrada a la Transición. Entonces, gran satisfacción por estar con ustedes y por estar en esta Sala. respecto de la intervención, hay algunas precisiones que debo hacer porque hay hechos e interpretaciones que no se ajustan a la realidad y por eso, con el mejor deseo de que conozcan ustedes la verdad, debo hacer alguna precisión. El tono general ha pretendido aludir a un supuesto trato de favor a mi persona o a mis actividades empresariales por parte de la Administración Pública y yo tengo que decir que eso es absolutamente falso. Yo he sido toda mi vida absolutamente independiente, lo sigo siendo hoy, no he querido pertenecer jamás a ningún partido político, creo que soy el único español que en este país que ha dicho dos veces no a ser ministro en la etapa política anterior, el único español que ha dicho dos veces no, y acepté en cambio dejar mis responsabilidades de tipo empresarial para aceptar ser, y lo fui con mucha dedicación y mucho honor, ministro de Hacienda y vicepresidente del gobierno en el primer gobierno de la transición. Un gobierno que, como en aquel momento, cuando entramos no existían todavía partidos políticos, pues ha sido luego menos comentado, pero la verdad es que fue un gobierno que yo recuerdo con mucha simpatía, porque, por ejemplo, yo tuve el honor de ser decisivo en actuaciones como establecer en España la libertad sindical en ese primer gobierno, como contribuir en ese primer gobierno a que se aprobara una ley de asociaciones que hizo posible en ese primer gobierno ya la creación de partidos políticos. Introduje desde el primer día estudios rigurosos para hacer en España una necesaria reforma fiscal. Señor presidente, yo no le he preguntado por su actividad en el gobierno del franquismo, le he preguntado, le he hecho una pregunta muy concreta, es si considera que la corrupción es el control del poder económico sobre el poder político, eso es lo que yo he preguntado, no he preguntado sobre su actividad en el gobierno franquista. No, no está en ningún gobierno franquista. Disculpe, señor compareciente, un segundo, vamos a ver, ya ha entendido, lo que pasa es que cuando se contextualiza de forma amplia difícilmente puedo yo evitar que contextualice el compareciente, ¿no? Al margen de que luego vaya a la contestación de la pregunta concreta. También es verdad que es un buen momento, porque ya estaba a punto de intervenir, para hacer un llamamiento a la cuestión, ¿verdad? Que, en fin, creo que su trayectoria es más que amplia y más que conocida, y yo creo que ahora el objeto de la cuestión es si hay alguna cuestión concreta que señalar en relación con lo que se ha expresado por el señor portavoz, y si no, por favor, ir a la pregunta que se la formula. Gracias. No, respecto de la exposición realizada por vuestra señoría, yo quiero decir que he tenido a gala jamás haber recibido una subvención del Estado, y jamás he comprado nada público. Todo lo que he comprado en mi vida, ha sido a empresas privadas y mi especialidad y mi vida fundamentalmente se ha dedicado a comprar empresas que estaban en graves dificultades económicas y financieras, algunas de ellas, la mayor de todas las compradas guarde en suspensión de pagos en los juzgados de Pamplona, y esas empresas privadas es todo lo que he comprado. Se ha citado el caso de Obrascón, que efectivamente compré por una peseta porque estaba perdiendo, era del grupo de los bancos Bilbao y Vizcaya, y estaba perdiendo mil millones de pesetas al año cuando la compré. Y hoy es una empresa que está en 30 países, que tiene más de 30 mil empleos, y yo estoy muy contento de haber contribuido a eso. Se ha citado el caso de Fertiberia, que era una empresa 100% privada, se ha citado como empresa pública, es un error, había sido propiedad, el dueño anterior era los cubaitíes, Cubaiti Investment Office, KIO, administrados, una administración que terminó muy mal por don Javier de la Rosa y compí Fertiberia pagando dinero por ella y haciéndome cargo de un pasivo de cerca de 50 mil millones de pesetas en competencia con una empresa norteamericana llamada Freeport McMorran, que no quería pagar nada ni hacerse cargo de pasivos y yo sí asumí todos los pasivos. Se ha citado Sefanitro, que fue una adquisición de una empresa 100% privada a través de una OPA, una oferta pública de adquisición en la Bolsa en el año 96. Se ha dicho, también es incierto, que la señora García Tejerina fue presidente de Fertiberia, nunca ha sido así, yo era el presidente de Fertiberia y si es verdad que contraté a Isabel García Tejerina, que era ingeniera y es agrónoma y economista, para que fuera directora de estrategia e innovación en Fertiberia y lo hizo muy bien. y respecto de la pregunta de cómo existen poderes económicos que son capaces de beneficiarse de la administración pública sin entrar en ella, pues, no lo sé, porque yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido cumplir la ley, actuar con regularidad, creo que he trabajado mucho, alguna vez digo en broma creo que no he conocido nunca a nadie que trabaje y siga trabajando hoy más horas que yo, estoy en primera infancia y lo puedo hacer y a consecuencia de eso esa ha sido mi vida, pero no ha habido trato de favor en ningún tema concreto. Muchas gracias. Vamos a ver si avanzamos un poco. Señor Marqués, usted aparece investigado en diferentes causas judiciales como donante y corruptor del PP a cambio de obra pública. ¿Qué explicación tiene para estar en todas las tramas corruptas vinculadas al PP que investiga la justicia? ¿Diferentes causas? ¿Papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo? No es real, también debo precisar. yo he tenido el hecho de presidir durante muchos años una gran constructora OHL y ha habido desgraciadamente ocasiones en que sin haber nunca ningún hecho específico que se refiriera a mí personalmente. Pues, por el hecho de ser presidente de la sociedad se me ha citado como investigado en algún caso. hay dos que han sucedido en los últimos años, los únicos dos en mi vida y en los dos he sido sobreseguido enteramente. El primero fue en Mallorca en Son Espaces. Son Espaces era un gran hospital a hacer en Palma de Mallorca debo decir que en el cuatrienio de aquella presidencia del señor Matas en Palma de Mallorca no recibimos como OHL ninguna adjudicación y en Son Espaces la mesa de contratación dictaminó que la mejor oferta era la de OHL. Yo pensaba que se nos iba a adjudicar y al final no se adjudicó. se abrió un proceso el juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca el señor Castro y el fiscal que le acompañaba hicieron una lista de investigados también pusieron el segundo después del presidente de la comunidad balear y tras una profusa investigación la conclusión es que no había nada que se refiriera ni a mi actuación ni nada doloso en la actuación de OHL que siendo la mejor oferta no fue adjudicatario y si había en los autos muchos temas sobre otras empresas y otras actuaciones y fue enteramente sobreseído eso pasó en son espacés en el caso de los papeles de Bárcenas que ha citado también vuestra señoría en los papeles de Bárcenas la verdad es que ahí aparecían unas anotaciones que el señor Bárcenas decía que se referían o podían referirse a mí absolutamente falso yo debo decir que no conozco al señor Bárcenas yo creo que me he cruzado con él en la vida una o dos veces jamás he hablado a solas con él un solo día jamás está en su despacho un solo día por supuesto jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España y el tema de los papeles de Bárcenas que fue tramitado en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid también dio lugar a una profusa investigación y hace un año aproximadamente creo recordar que fue en junio del 17 fui enteramente sobreseído nada se refería a mí después de eso se ha abierto en los papeles de Bárcenas en el mismo juzgado una pieza separada le preguntaba a mi abogado qué pasa con la pieza separada no tiene nada que ver conmigo ni con nada de ninguna actuación mía como siempre ni acción ni omisión ni nada y si hay muchas actuaciones en la pieza separada yo creo que no falto a la obligación del secreto sumarial porque ha salido en los medios de comunicación muchas veces muchas actuaciones relativas a la actuación de una empresa de mayoría de capital francés que se llama de Gremont que es la que está siendo hoy investigada según los medios de comunicación en los papeles de Bárcenas yo fui sobreseído y nada va conmigo y ahí se acaba la historia a mí me gustaría saber la relación que mantenía usted con el señor Bárcenas y La Puerta desde cuando conocía usted a Álvaro La Puerta y luego desde su relación que debía ser muy estrecha porque el señor Bárcenas se ha declarado en una ocasión que fue a su casa en compañía del presidente del senado Pío García Escudero para recoger dinero de usted para el PP y de paso conocer al parecer una magnífica colección de cuadros que es una afición que parece que comparte usted con el señor Bárcenas en cualquier caso el señor La Puerta le conocía usted desde la época de la dictadura franquista el señor La Puerta fue durante los años 70 presidente de la Comisión de Obras Públicas de las Cortes Españolas y vicepresidente de la Comisión de Presupuestos procurador en Cortes Franquistas en representación familiar por Logroño entre el 67 y 1977 Contesto a las dos cosas al señor Bárcenas insisto en que prácticamente no le conozco de nada yo he celebrado en mi casa en muchas ocasiones comidas bastante numerosas es normal y es posible por lo que dijo el señor Bárcenas yo con sinceridad no lo recuerdo que en alguna de ellas entrara el señor Bárcenas el presidente del Senado el señor García Escudero si le conozco algo no mucho pero le conozco algo desde hace años pero eso de Bárcenas a recoger dinero es una absoluta falsedad absolutamente falso de toda falsedad ni en ese momento ni en ninguno jamás insisto jamás estaba solas con el señor Bárcenas ni ha hablado con él a solas ni una vez está en su despacho absolutamente falso don Álvaro Lapuerta es distinto se ha utilizado varias veces por vuestra señoría la expresión la etapa franquista y yo insisto que soy creo que el único español que dos veces dijo no a ser ministro de Franco y una vicepresidente del gobierno y también dije que no y Álvaro Lapuerta le conocí en mi etapa de ministro de Hacienda y vicepresidente del gobierno en el primer gobierno de don Juan Carlos en el primer gobierno de la monarquía cuando salimos al mundo a vender la nueva España de monarquía y democracia porque en aquella etapa don Álvaro Lapuerta abogado del Estado presidía la comisión de presupuestos del Congreso y naturalmente para el ministro de Hacienda era obligado tener alguna relación con la comisión de presupuestos y recuerdo por ejemplo como con Álvaro Lapuerta presidiendo la comisión de presupuestos saqué adelante y estoy muy contento de ello la nueva ley general presupuestaria que vino a sustituir nada menos que a la ley de administración y contabilidad de 1911 que estaba todavía en vigor y esa entró en vigor ya en la monarquía de don Juan Carlos con el impulso de este ministro de Hacienda y ahí conocí Álvaro Lapuerta jamás en la etapa franquista y jamás luego las características del proceso este yo creo que por ser la primera intervención creo que debe tener una última cuestión señor Mayoral porque claramente hemos excedido el tiempo bueno el descuento por los agradecimientos del principio igual el tiempo de descuento que se aplica en el fútbol pues lo podemos aplicar lo podemos aplicar aquí bueno usted figura en los papeles de Bárcenas como el principal donante del PP usted sabe como yo qué es lo que dictaminó el juez Ruth en su auto donde plantea que se registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido presentado al tribunal de cuentas y bueno pues la gran duda es cómo se hicieron esas entregas si es que se hicieron pero veo que usted lo niega todo lo que no puede negar es que usted es de aquellos jerarcas del franquismo que se hicieron super millonarios durante la democracia y es indudable por mucho que usted lo niegue que usted fue alto cargo durante la etapa franquista que usted hizo parte de gobiernos que restringieron y persiguieron a los demócratas en este país y que evidentemente usted a lo largo de toda la etapa democrática se enriqueció y se convirtió en un super millonario después de haber sido un jerarca del franquismo entre otras cosas prevaliéndose de las magníficas relaciones con el gobierno con el partido fundado por el ministro de información de don francisco franco que es el señor Manuel Fraga es importante de verdad estar en la cuestión entonces porque si no estamos en la cuestión pasa lo que pasa yo estoy en la cuestión y le voy a explicar le voy a explicar por qué estoy en la cuestión estoy en la cuestión porque la tesis que yo estoy planteando en cuanto a la financiación irregular de el PP estoy planteando que tiene una conexión directa con aquellos jerarcas del franquismo que se han enriquecido durante la etapa democrática cooptando las instituciones a través de mecanismos corruptos es decir sin presentarse a las elecciones han controlado las instituciones públicas por medios de sobornos subvirtiendo la democracia en nuestro país esa es la tesis que yo vengo a plantear entiendo que no es la tesis compartida por otros grupos parlamentarios pero es la nuestra es lo que tiene la democracia nosotros tenemos nuestra opinión y sabemos que no es compartida por el partido del gobierno a mí lo que me tiene preocupado es que claro al final nos hemos excedido en cuatro minutos y no hemos conseguido llegar al fondo de la cuestión ¿verdad? y entonces pues bien pues bien yo creo que entonces corresponde dar la palabra al siguiente grupo solicitante de la comparecencia no desea el señor presidente que responda a esta última intervención hombre yo creo que se consigue hacerlo con brevedad porque brevísimo alusión nueva a los papeles de Bárcebas y donante al partido popular absolutamente falso y el tema tras profusa investigación judicial he sido cien por cien sobreseído no sé que más se puede decir ha habido y luego lo de jerarca del franquisco no lo comprendo la única persona que se ha negado a entrar en un gobierno en este país seguramente he sido yo no he tenido ningún cargo público jamás no he recibido jamás ninguna subvención de nadie y lo que he hecho ha sido trabajar trabajar y trabajar y es lo que se va haciendo jamás he comprado una institución pública jamás no he comprado más que cosas privadas yo creo que queda clara que su posición que da clara la posición por supuesto queda clara también la posición del señor portavoz tiene ahora en representación del grupo parlamentario de jera republicana la palabra el señor tardá gracias señor presidente gracias señor Villalmir por comparecer yo creo que estaríamos yo solamente estaría de acuerdo con usted en una cosa si usted es capaz de reconocer que estuvo en el último gobierno de la dictadura usted dice que estuvo en el primer gobierno de la transición yo que no voy a no voy a a reclamarle porque no tengo por qué reclamarle nada sobre su ideología cada uno tiene la que quiere pero creo que debería en términos casi diría que científicos debería reconocer usted que era el último gobierno de la dictadura es decir un gobierno preconstitucional al menos estaremos de acuerdo con esto pero bien lo digo porque usted entenderá que también no podemos aceptar que se nos roben las ideas y los conceptos es decir usted legítimamente cada uno responde ante los suyos y ante su conciencia pero deberá reconocer que era el último gobierno de la dictadura presidida por una persona que de demócrata no tenía nada señor Arias Navarro pero bien dicho esto a mí vayamos a la cuestión usted afirma que su trayectoria como empresario ha sido una trayectoria limpia bien a lo largo de su trayectoria tan larga de su trayectoria tan larga como empresario ha conocido empresarios corruptos sí contesto mire lo primero respecto de la reflexión previa y le agradezco el tono de corrección con que vuestra señoría se ha expresado de un gobierno preconstitucional es verdad que el primer gobierno de la transición fue preconstitucional pero es verdad que fue un primer gobierno que el tiempo que duró dio libertad sindical dio libertad de partidos políticos constituimos una comisión consejo consejo nacional del movimiento para disolver el consejo nacional del movimiento definimos las bases fundamentales para las nuevas elecciones y empezamos a trabajar en ideas de posible constitución era un gobierno con personas destacadas fue breve pero yo creo que trabajamos con buen deseo y naturalmente fue previo a la constitución que tardó en aprobarse y se aprobó pues dos años después pero no fue franquista fue un gobierno vamos si tuvo el mismo presidente del gobierno que había tenido Franco el mismo al que yo había dicho que no dos veces de entrar en el gobierno con Franco y le dije que sí para entrar en el gobierno del rey un cambio fundamental de empresarios corruptos yo creo que desgraciadamente hay y hay empresarios corruptos y yo creo que es una desgracia para todos los países del mundo y también para España que en algunas ocasiones la corrupción llegue a la empresa y si llega también que llegue a la administración pública yo creo que hay que hacer la guerra más decidida a la corrupción y desde luego por lo que a mí se refiere en este momento tengo dadas instrucciones a los retrados que me asisten de que investiguen al máximo para descubrir la verdad en cada uno de los temas con los que hayamos podido estar presentes aún sin culpa y sin causa y yo creo que es carísimo para el país la existencia de la corrupción hace que las decisiones que se tomen sean equivocadas y no es sólo el dinero que roben los empresarios corruptos que es malo sino la desviación de decisiones que implican bien y cuál ha sido el grado de compromiso suyo como empresario ya no le digo como ciudadano cuando ha tenido que competir y convivir con empresarios digo competir que no eran limpios como usted afirma que ha sido a lo largo de su trayectoria y que le ha posicionado usted o bien ante un espejo en el que no se reflejaba usted moralmente al parecer o bien que hacía su empresa menos competitiva es decir usted de la misma manera que ha sacado un currículum que no tengo por qué cuestionar de persona empresario o servicio de la generación de riqueza tiene también una trayectoria de haberse opuesto a los empresarios corruptos es decir a usted también se le relaciona o su buen nombre va ligado a ser un empresario que ha combatido a corrupción es decir tiene también currículum para hacernos llegar aquí de hasta donde se ha comprometido aun cuando se haya tenido que oponer o en amistad con otros empresarios que usted sí que sabía que no eran como usted me gustaría conocer su trayectoria también como como empresario combativo contra la construcción contra la 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 corrupción porque creo que supongo que también esto dificultaba su mercado ¿no? potencial la deslealtad digamos la deslealtad de aquellos que utilizaban malas artes no como usted sí agradezco la pregunta y yo le agradezcaría conocer su currículum en ese sentido sí mire yo le puedo decir que a mí me ha parecido siempre que estaba en deuda con la sociedad por el hecho de haber conseguido un cierto éxito económico en la sociedad eso me ha llevado a dedicar buena parte de mi tiempo a lo largo de toda mi vida a tratar de hacer cosas a favor de la sociedad por una sociedad más progresiva y más justa por ejemplo he dedicado mucho tiempo en mi vida a ser catedrático de universidad he ganado dos veces catedras por oposición en la universidad politécnica de madrid precisamente para enseñar como deben administrarse las empresas y naturalmente predicar la exigencia de la corrección he aceptado dedicar mi tiempo durante años a ser presidente nacional de todos los ingenieros de caminos canales y puertos para tratar de llevar a la profesión más y más la exigencia de profesionalidad y de rectitud de actuación tengo el honor de haber sido elegido lo que tiene condiciones muy exigentes de honorabilidad elegido por los miembros de otras reales academias hoy yo pertenezco a cuatro reales academias por elección de los académicos eso es todo contribución a la sociedad y es todo deseo de ser útil a una sociedad y tratar de hacerla más recta y más justa y más competitiva señor Villar perdone perdone yo no dudo de lo que me dice pero yo no le preguntaba esto yo le preguntaba si usted como empresario en un mundo que debe ser muy competitivo que ignoro totalmente la presencia de empresas la presencia de empresarios creo que al menos se deben conocer todos que actuaban de forma distinta a la suya supongo que le debería generar a usted una preocupación cuando yo le pediría que nos evidenciara su trayectoria su currículum como como empresario que tenía que competir con desleales no me refería a sus logros académicos o a su generosidad o a que hubiera sido mecenas yo esto no ni lo pongo en duda ni ahora atañe al tema le pregunto por otra cosa es decir cómo se vive al lado de empresarios que no son como usted por ejemplo cuando algunas personas afirman el señor el señor García Pozuelo el señor Bárcenas cuando hay personas que afirman que su empresa pagaba usted ¿qué hizo? ¿qué hizo? porque supongo que la marca quedó muy tocada ¿no? la marca no sé mandó llevar a cabo una auditoría interna en la empresa denunció a los a los que afirmaban esto no sé digamos porque ya veo que es un hombre tranquilo usted ¿no? pero debe ser también un hombre muy resolutivo muy ejecutivo a lo largo de su vida ¿no? por construir lo que ha construido de manera que no me diga que ustedes no tomaron ninguna acción porque si no la tomaron entenderá que también dudemos de ello ¿no? Hay dos aspectos en la pregunta uno ¿cómo reacciona la empresa en un mundo en el que hay algunos fenómenos de corrupción? no todo el mundo es corrupto pero hay fenómenos de corrupción pues lo puedo decir a usted mi caso muy fácil yo tengo en este momento dentro del área de la construcción del 80 al 90% de mi actividad desde hace bastantes años fuera de España y hay países en los que no trabajo porque son países corruptos no daré los nombres y hay comunidades en España en las que no trabajo porque han sido o me han parecido a mí comunidades corruptas antes hemos citado el caso de Baleares ya está citado y alguna otra y he dejado de trabajar en ellas porque no quería que me salpicara la corrupción por lo que se refiere a Bárcenas cuando dice que yo le he dado dinero simplemente miente es una completa falsedad y así lo ha reconocido la justicia y usted que nosotros que estamos destinados a trabajar para obtener unas conclusiones que luego nos permita hacer propuestas legislativas para que lo ocurrido no volviera a ocurrir primero que le pregunte usted cree que lo que estamos aquí analizando usted debe ser una persona informada cree que todavía existe corrupción de ese tipo todavía existe hoy día que le aconsejaría a un empresario que estuviera en la mitad de su vida profesional ante y que tuviera la tentación de de cometer actos fraudulentos financiando a un partido político sea el que fuere y y que cree que desde el mundo empresarial que cree que hay que hacer para que no existan corruptores para que no haya personas empresas que decidan ir por el camino de de corromper a los políticos ¿cuál es el consejo? porque usted digamos está digamos ya en una trayectoria de gran experiencia pues que aconsejaría usted porque ha sido usted quien ha venido aquí y ha afirmado categóricamente de forma rotunda que nunca nunca ha cometido una acción fraudulenta de ese tipo pues oiga aconsejenos que nos diría a nosotros si entiendo la pregunta se refiere cuál podría ser una recomendación para evitar la corrupción es eso si porque ha sido usted quien se quien se ha situado usted se ha situado lo digo sin ánimo de nada de ofensa usted se ha situado encima del pedestal y ha afirmado que a lo largo de su larga trayectoria como empresario nunca ha dicho nunca había cometido ninguna oiga pues claro pues debe ser un debe estar pasando usted un mal rato hoy porque porque si resulta que es un empresario que nunca ha cometido ninguna acción fraudulenta hay que tener mala suerte para que tenga que estar usted aquí hoy lo cual no 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 creo que debe ser debe ser triste tener que estar aquí ahora porque vaya no 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 igual no se lo merece pero está entonces como que está y usted afirma que nunca ha cometido ninguna acción fraudulenta pues díganos usted que conoce el mundo empresarial díganos que tendrían que hacer los legisladores para que no existiera la corrupción de los políticos por parte de algunos empresarios es importante para nosotros desde mi independencia he preferido no meterme nunca en cuestiones políticas pero como hoy se me pregunta en esta comisión y entiendo que debo contestar mi opinión sincera es que es necesario en todo caso que en cada país exista una ley adecuada de financiación de los partidos políticos yo creo que eso es conveniente como será esa ley es tema de los políticos y es un tema a estudiar pero yo creo que probablemente eso es conveniente y es necesario siempre y yo creo que eso en este momento está funcionando bien en España una justicia cuanto más rigurosa mejor para sancionar con dureza todos los casos de corrupción entonces usted hoy aquí se considera un tanto víctima porque usted se debe preguntar yo que toda la vida he sido una persona un empresario honrado ¿por qué narices tengo que ir al Congreso de los Diputados a comparecer ante una comisión de investigación usted entiende que lo hayamos llamado entonces ¿cuál ha sido la manera como los astros se han alineado para que usted tenga que comparecer aquí? entonces usted o es una víctima y si es una víctima por favor denuncie la operación que le ha llevado usted aquí porque si usted si usted es una persona honrada no se pregunta por qué tengo que ir yo al Congreso de los Diputados a comparecer en una comisión de investigación ¿alguien le quiere mal a usted? No, yo creo que la pregunta todas las personas que han declarado ante el juez que la implicación de su empresa en pagos fraudulentos esas personas supongo que merecen su absoluto rechazo ¿no? y debe estar indignado usted esas personas no son tales personas parece que el señor Bárcenas haya podido decir algo y lo dudo y lo dudo un tal Alfonso García Pozuelo ¿quién? Antonio García Pozuelo ¿usted lo conoce? no 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 lo he visto nunca no sé quién es deme más nombres que tenga ahí de posinteres corruptos en general no conoceré a ninguno he tratado de evitarlo siempre yo le pregunto y el que esté aquí yo para mí no es una ofensa venir al Congreso es siempre un honor y colaborar con ustedes me refiero a la Comisión de Investigación que son los representantes del pueblo español y que tienen en sus manos la tarea fundamental de legislar si en algo puedo ser resútil estaré muy contento de serlo pero sí creo que si han apuntado a mí pensando en un corrupto pues se han equivocado yo creo que ahí hay un error claro se han equivocado pero además yo soy muy conocido en España a mí me conoce España entera y quizá eso hace que al ser mi nombre digamos de primera plana pues eso tiene alguna vez la tentación de que se me cite más veces de las debidas no lo sé pero la realidad son la mitad de los ingenieros de este país de que a mí no han sido alumnos míos las empresas me conocen todas las instituciones financieras el que no he dado jamás ayuda a ningún partido político ustedes son de partidos políticos pregunten en sus partidos respectivos y les confirmarán lo que les estoy diciendo no es nada nuevo no es ninguna sorpresa a pesar de eso me han llamado bueno pues aquí estoy a su disposición pero si estará de acuerdo conmigo que ha habido empresarios que han financiado partidos políticos perdón que sí que ha habido empresarios que han financiado partidos políticos que han financiado partidos políticos ha habido empresarios que han financiado fíjese que hablo en plural me da impresión yo creo que sí que ha habido algunos y me da impresión de que desgraciadamente ha habido algunas comunidades donde por lo que leo se ha establecido casi la moda de exigir un porcentaje a pagar para poder ser adjudicatario en esas comunidades yo no tengo horas en las que exigían un porcentaje ahí no he trabajado compruébenlo ustedes bien bien de acuerdo y he citado ya antes Baleares y no quiero citar alguna otra muy bien pues muy bien muchas gracias gracias a usted señor Tardá tiene ahora la palabra en representación del grupo mixto el señor Matute sí muchas gracias señor presidente buenos días señor Villarmir en primer lugar agradecerle que usted esté aquí y se lo agradezco por dos motivos fundamentales el primero porque seguramente mucha gente yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas se plantean quién manda realmente en el estado español dónde está el poder qué forma tiene el poder o qué imagen tiene el poder y yo creo que usted por el currículum que lo han detallado significa una muy buena parte de la historia del poder en el estado español usted ha tenido la oportunidad incluso con con profusión de explicar cuál ha sido su currículum y no es un currículum menor en el estado español ni en la parte pública es decir en la que tuvo desarrollo en la esfera pública ya arrancando en la época del franquismo en puestos de responsabilidades diferentes por designación hasta en la esfera privada donde ha señalado el volumen bueno no el volumen de negocio pero sí la implantación y la fortaleza de su imperio empresarial si me permite la expresión decía que ese es uno de los motivos por los que le agradezco que esté aquí porque eso es es una oportunidad importante el otro motivo es porque yo no tenía todas conmigo que usted compareciera como el 8 de enero parece según un informe que se ha añadido al sumario por la Guardia Civil usted dio órdenes a su galeno a su médico para decirle que tenía una gripe y que le hicieran justificante como en el cole pues pensaba que lo mismo nos aparece un justificante médico aquí con grabaciones por cierto le ha hecho gracia pero es que las grabaciones de la Guardia Civil que le hicieron a su teléfono señalan el diálogo que usted mantiene con el médico y como le dice qué tipo de baja por prescripción en este caso con una gripe le tiene que realizar y yo con eso pues tenía un cierto temor a que nos encontráramos con una cosa de este tipo pero le voy a hacer preguntas muy concretas porque veo que si no me va a dar tiempo a hacer una o dos preguntas a ver si consigo que sean alguna más la primera en todo ese excelso currículum que usted tiene la verdad es que me ha sorprendido que las anteriores personas no le hayan preguntado no le hayan hablado de los reconocimientos que tiene usted tiene la gran cruz del orden del mérito civil la gran cruz de la orden del mérito militar la gran cruz de la real y muy distinguida orden de Carlos la gran cruz de la orden del 2 de mayo y la gran cruz de la orden de Isabel la Católica todas obtenidas entre 1966 perdón y 2011 no le parece que la más la cruz más grande que tiene ahora es ver su nombre salpicado en escándalos como el de la lezo o el de la púnica perdón si quiere decir que esas cruces esas grandes cruces de España que serán importantes probablemente queden pequeñas al lado de la gran cruz o losa que dirían otros que tiene que soportar ahora por ver asociado su nombre a escándalos de corrupción conocidos a lo largo y ancho de la geografía de la península ibérica como el de la lezo o el de la púnica ¿Contesto? Sí, sí, sí Bueno, lo primero agradezco sus palabras sobre mi currículum yo creo que sí yo soy un español que ha trabajado mucho de una familia modesta muy de clase media partiendo de cero en mi caso todo es de primera generación no tengo ningún antecesor que fuera ni rico ni comerciante ni tal cero, cero, cero y salí buen estudiante y sí creo que he tenido una actitud permanente de trabajar se ha referido a que yo forme parte del poder de España pero yo creo que sí que en el mundo de la economía existo en este momento el grupo Villarmir en el ranking de actualidad económica de las empresas de España por cifra de ventas por tamaño en los datos del último año de 2017 soy el grupo número 20 habiéndolo fundado yo hace 31 años y partiendo rigurosamente de cero cero pero estoy contento y soy el 20 y OHL es el 30 en España contando entre los 20 los 19 que están delante todos los extranjeros FOR y BEM tal todos delante extranjeros y españoles soy el 20 pues bueno existo como en el mundo económico existo en el político no y no existo porque no he querido porque he sido tentado muchas veces y en particular al terminar nuestro primer gobierno de la transición yo recibí propuestas de liderar un partido de centro derecha y no quise hacerlo porque prefería el mundo privado y he estado toda mi vida en el mundo privado y con la excepción esa de una contribución de la que estoy orgulloso al comenzar la difícil transición española el 8 de enero y el médico yo sigo trabajando 12 horas diarias pero la verdad es que tengo y tenía el 8 de enero 86 años y mi padre se murió con 90 y se murió de neumonía y el médico lo me dijo es que tenía un principio de neumonía que tenía que tomar antibióticos y estar unos días en cama sin salir y como dato fue la primera vez en mi vida que dejé de ir a una junta general de OHL que se celebró en esos mismos días es decir yo estaba verdaderamente afectado me recuperé afortunadamente y estoy bien pero nada de interpretaciones poco menos que de quererme yo lo decía por las grabaciones literales que dicen que usted que usted dice vamos le he preguntado al abogado que cosa conviene decir y él me dice que creo en una cosa muy sencilla tiene que decir que padezco un fuerte ataque gripal o la expresión médica que tú creas oportuna y que estoy sujeto y que estoy sujeto es que como me habían citado me dijo el abogado que tenía que mandar un certificado médico no es muy relevante creo para la comisión digo por aterrizar un poco más hubo dos médicos que me vieron aquellos días igual hay dos certificados ahí no hay grabaciones de la guardia civil con lo que usted le dice al médico que tiene que decir pero bueno hay que poner el informe señor Villarmin eso no es lo relevante yo creo que 86 años hombre existe también no no y los lleva los lleva muy bien pero que seguramente lo que usted pueda aportar lo que usted pueda aportar a la sociedad es mucho más que esto yo le voy a hacer preguntas muy concretas le pido que sea muy breve en las respuestas ha dicho en dos ocasiones el señor Tardá que usted no ha trabajado por expreso deseo de motu propio en aquellas comunidades que aplican un porcentaje es decir aquellas comunidades que de alguna manera funcionan de una forma no legal vamos a dejarlo ahí y ha señalado a Baleares señale las otras comunidades autónomas en las que usted no ha trabajado porque aplican porcentaje prefiero no citarlas ¿por qué? me excuso pero prefiero no meterme en una guerra con otras comunidades que con Baleares ya es bastante ¿no? claro ya lo está claro esa es público porque está en el juzgado y eso ha tenido una sentencia y sigue todavía abierto ya no que yo le pregunto yo le además prefiero claro cuando hablaba del porcentaje y de las grandes cruces pues yo estoy contento de tener nada menos que seis grandes cruces y además me gusta también que de esas grandes cruces por ejemplo la última que me fue concedida la de Isabel la Católica me fue concedida por un gobierno del partido socialista a consecuencia de que yo era probablemente esa es de hace cuatro o cinco años o seis una cosa así probablemente el empresario que antes de que se pusiera de moda hablar de la marca España era el más internacional de España y estaba por el mundo entero y bueno se me reconoció por el gobierno socialista con la gran cruz de Isabel la Católica señor Villarmin le hago más preguntas para que pueda lucirse más de lezo y de púnica no le preocupen a usted nada no tienen nada que ver conmigo ninguna de las dos pero señor Villarmin a mí me preocupa porque son temas que están subyúdice y con yo soy también abogado aparte de ingeniero de caminos y soy otras cosas pero con el artículo 305 de la ley de enjuiciamiento criminal tengo obligación de guardar secreto respecto de temas que están subyúdice pero en esos dos temas lo que sí puedo decir es que ninguno de ellos tiene relación conmigo y que hasta ahora cuando he pedido al juez su señoría el juez instructor del juzgado central número 6 de la audiencia nacional que me indicara por qué he sido citado como investigado no me han dado ninguna razón específica no sé hoy todavía porque estoy siendo investigado ni en lezo ni en púnica y lo que sí me ha dicho el magistrado muy atentamente y lo ha hecho constar por escrito es que me ha incluido en el grupo de los investigados para salvaguardar cualquier oportunidad mía de defensa si yo quería tener un abogado conmigo porque si me hubieran citado como testigo no podía tener abogado y en atención a eso por salvaguardar mi capacidad de defensa me han citado en los dos casos como investigado mi letrado mi abogado está pidiendo ya la declaración en los dos casos del sobreseguimiento no me preocupa yo le ayudo un poco más no solo para salvaguardar su capacidad de defensa que deberá ejercerla porque le imputan a usted por las obras del metro de Madrid le imputan y se puede enfrentar a delitos como el de prevaricación malversación fraude cohecho organización criminal blanqueo de capitales falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias y yo que comparto con usted que hay que sancionar con dureza todos los casos de corrupción creo que es bueno que usted tenga su derecho a defenderse porque de esto de lo que le están imputando si se pudiera aprobar que fuera cierto dado que todavía no hay conclusiones finales pues alguien tendrá que responder quien sea pero yo le iba insisto si me lo permite la señoría que en todas las actuaciones y en todos los autos no hay una acción una omisión un acto cualquiera que se refiera a mí y que pueda tener ningún carácter de tipo delictivo ninguno pero entonces los datos son contradictorios porque le he hablado de Púnica y ahora le voy a hablar de Lezo y al revés estoy haciendo el máximo por colaborar con la justicia para que cuanto antes se aclare la verdad es falso que en relación con el caso Lezo con una de las piezas del caso Lezo la hayan tomado las huellas dactilares para acotejarlas con un documento que pudiera certificar el pago de 1,4 millones de euros por una comisión ilegal que presuntamente pudo ir a manos del señor Ignacio González a través de un banco que opera en Suiza Anglo Iris Bank es cierto que me han tomado las huellas dactilares y es cierto que resulta que mis huellas dactilares que han tomado y las han contrastado con todo el expediente no aparecen en ningún sitio del expediente también eso es cierto es cierto que no han salido las conclusiones todavía que es cierto hasta donde yo sé que no han salido las conclusiones todavía que le han tomado las huellas que estamos a la espera el abogado me ha informado de que es así bien usted conoce a Rafael Martín de Nicolás y conoce grabaciones intervenidas al señor Rafael Martín de Nicolás en las que muestra un alto nivel de preocupación le puedo leer la expresión literal que utiliza cuando tiene constancia o teme que pueda haber sido intervenido el teléfono de su secretaria y también sus correos electrónicos y por tanto dar lugar a un conocimiento mayor de que ha pasado con ese 1,4 millones de euros de mordida que ha podido ir a manos privadas mire conozco a don Rafael Martín de Nicolás porque es un ingeniero de caminos que ha trabajado muchos años en obras con y ha llegado a ser director de construcción en España entera y creo que es un ingeniero de caminos eficaz desconozco la intervención de su teléfono lo que él haya dicho y cualquier relación que pudiera tener con este caso y lo que sí he oído y he leído de este caso es que la impresión es que a pesar de que efectivamente hubo alguna transferencia de dinero a México no habitual que la realidad es que en ningún caso da sensación de que haya habido pago de comisión ninguna ese tema está todavía en estudio yo tengo mucho interés en que se aclare para saber qué es lo que ha pasado de verdad con esa historia y yo creo que todo el mundo porque usted ha dicho una cosa que era altamente interesante aunque luego no ha querido desarrollarla pese a que parece que lanzaba el anzuelo para que alguien lo cogiera con las comunidades autónomas que aplican porcentaje y resulta que quizás es casualidad pero que en esta comisión las casualidades afloran como champiñones que el 1,4 millones resulta ser el 3% del valor de la obra que la adjudicaron a OHL y que eso es lo que le tiene a usted en calidad de visión ese argumento es aritméticamente equivocado la obra Móstoles Naval Carnero que es a la que se refiere toda esta historia y todos los autos que se están realizando era una concesión no era una contratación de una obra de un monto de costo del orden de 300 millones de euros y el 3% de 300 millones son 9 no 1,4 pero va fraccionado como usted sabe 9 no tiene nada que ver el número no tiene nada que ver no vamos a hacer tantas aritméticas no vamos a sumar cuando conviene para que el porcentaje se eleve y fraccionarlo para que la cosa sea menor cuando no conviene pero no yo le he hablado al señor Martín de Nicolás para que usted tenga constancia señor Martín de Nicolás por esas grabaciones decía pues esperemos que no tenga nada porque si es así tener la certeza que no queda nada por ahí porque es que es que podemos montar vamos la de Dios si no hay nada que temer si no hay nada que temer en un directivo de OHL porque alguien dice esto ignoro eso y no debo opinar de ello ya bien pues vamos a a volver si no le importa a la púnica porque usted conoce a David Marjaleza perdón conoce a David Marjaleza no no le conoce no lo he visto nunca en mi vida ya y no ha realizado nunca negocios con él nunca en mi vida y OHL no ha realizado negocios con él no sé si ha hecho algo muy bien tendría que ser en OHL pero insisto personalmente no sé quién es no le he visto nunca no he hablado con él nunca en mi vida no sé quién es o sea no sabe usted que le vendió Gravitum al señor Marjaleza que era una empresa que era suya de carácter unipersonal y al 100% de propiedad de OHL y del grupo Villarmir y que se la vendió al señor Marjaleza pocos meses después que fue una de las grandes beneficiarias del paso de Granados por el gobierno de la Comunidad de Madrid no lo conoce no lo conocía y le cuento en OHL yo hice en el año 98 y en el año 99 la adquisición de dos empresas que en aquel momento estaban en gravísimas dificultades financieras Huarte en suspensión de pagos y la IN en dificultades financieras con eso a partir del año 99 claro el tamaño de Obracón se había multiplicado por más de tres veces y en la organización había tres presidentes tres consejeros delegados tres de todo y tuvimos necesidad de hacer una política de adelgazamiento sí pero yo le estoy hablando de ahora y entonces una de las empresas del grupo que también había incorporado en dificultades llamada ELSAN en ELSAN parece que estuvimos en trances para vender alguna parte de ELSAN y he conocido ahora cuando he leído las actuaciones que se están haciendo que una parte de esa ELSAN con una empresa pequeña ya no recuerdo el nombre que tenía Paxa ELSAN y Paxa son las dos empresas eso era la madre lo que se vendió fue una parte pequeña filial de ELSAN fue vendida y puede que el comprador fuera este señor Marjaliza al que no conozco pero yo creo que debió ser una venta como de un millón de euros o una cosa así que ni siquiera vamos ni yo me enteré y ahí está y ahí está el truco que es que esa empresa luego se llevó una cantidad de obra pública que ya había sido adjudicada pero no ejecutada esa es la cuestión que llaman el entramado societario con el que usted beneficia al señor Marjaliza y eso es algo que aparece en el auto y que aparece también soportado por informes de la UDEF y de la UCO no debemos tergiversar las cosas OHL puso en venta algunas empresas muy menoras que le sobraban y puede que alguna de ellas muy menor que quizá valdría del tipo de un millón de euros lo comprara Marjaliza y que Marjaliza consiguiera adjudicaciones de obras no lo sé sería después no en la etapa anterior y siguiendo con Púnica y para ir finalizando porque me quedará poco tiempo ya ¿por qué cree usted que el juez decide imputarle por la caja B del Partido Popular de Esperanza Aguirre? Si usted tiene una política de tolerancia cero con la corrupción y además lo ha señalado que es uno de los pilares fundamentales de su acción empresarial ¿cuál es la pregunta? El juez decide imputarle a usted al señor Villarmil por la caja B del Partido Popular de Esperanza Aguirre cuando dice Esperanza Aguirre digo de la Comunidad de Madrid en la época en la que ya fue la secretaria ¿Caso pública? Dice que le imputa que cree que le mueva al juez si usted es una persona tan inflexible con la corrupción donde el juez ese juez que cita usted el magistrado del juzgado central número 6 de la audiencia nacional Sí, Manuel García Castellón ha dicho que se me ha citado como investigado para no perjudicar mis capacidades de defensa pero insisto no hay ningún hecho ni por acción ni por omisión que se refiere a mí en nada de los papeles del caso público Tres cuestiones muy concretas le pido brevedad porque voy a ser muy breve voy a adornar las preguntas con una reflexión así muy extraña y lambicada ¿Cuánto cree usted? Es decir, ¿usted valoraría como importante como significativo casi como fundamental el peso de la obra pública en el conjunto del volumen de su negocio dentro del grupo OHL Villarmir? ¿Le parece? O sea, podría decir sí la obra pública es fundamental en el volumen de negocio de mi empresa ¿Qué quiere decir volumen de negocio? ¿A qué se refiere por poder contestar? ¿Cuánto pesa la obra pública dentro de todo el volumen de negocio que usted desarrolla con sus empresas? Digo, como le he pedido brevedad simplemente que me diga si es relevante o es una parte pequeña para todo lo que realiza La obra pública en una gran constructora depende de los años y depende de la coyuntura económica pero en condiciones medias suele representar del 60 al 70% de la obra total de una empresa constructora O sea, que es muy importante Pero para OHL y lo mismo en general para otras grandes constructoras españolas hoy hacia el 90% de eso está fuera de España Vale Es decir, en España llevamos bastantes años en que casi no hay obra pública desgraciadamente Sí, es cierto termino ya ¿Es cierto que multiplicó por cuatro su fortuna durante la crisis? Yo ya lo he leído por ahí No, no es verdad Bien, al contrario sufrimos la crisis mucho y si quiere le explico y si quiere le explico que es que en la crisis lo primero que se para es la construcción porque la construcción son las inversiones Vale Y la última Señor Villamir la última cuestión Usted ha señalado que generaba su grupo empresarial por llamarlo de alguna manera que generaba alrededor de o de más creo que ha dicho literalmente creo que ha sido que ha dicho más de 30.000 empleos Sí Es cierto Y es que es un poco otra vez las casualidades que acompaña esta comisión porque en un programa de televisión cierto periodista radiofónico en este caso célebre por su faceta como director deportivo de un programa radiofónico decía decía que un día a un empresario importantísimo cazado y fragante le digo tú que has tenido cargos políticos importantísimos en este país fíjese esto coincide con usted ¿Por qué estás comprando a políticos? relató García a lo que el empresario según la versión de García contestó yo tengo una empresa que tiene más de 30.000 obreros otra casualidad si yo no hago obra pública yo no puedo sobrevivir vaya más del 60% del volumen de negocio y para hacer un metro de obra pública tengo que pasar por caja por caja de porcentaje de verdad y sé que el señor García luego dijo que no se refería a usted pero no se siente interpelado pero quien dijo eso en ese momento era un completo mentiroso que inventa y que cuenta lo que quiere en ese momento y dice falsedades desgraciadamente muchas gracias señor Matute bien tiene ahora presidente ¿puedo salir un segundo? sí, sí por supuesto me permiten ustedes sí, la cosa perdón 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 rostata 86 años tiene una cabeza cramiada una cosa noctrosa el tío esto no es cualquiera ya no es ya no es con fecha 90 un poquito un poquito es Gracias. 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 La sesión de hoy empezamos, digamos, lo voy a decir coloquialmente, con otra parte, porque es una parte, digamos, recibe una financiación que lo impide la normativa, luego veremos con qué naturaleza, es porque alguien, digamos, financia, es decir, la parte empresarial. Hay una, digamos, de las instrucciones que se han realizado, ya que hayan finalizado por piezas separadas o otras que estén en curso, hay una tónica constante que me imagino que si van a venir más empresarios como usted, la tónica es negarlo. Yo lo puedo entender, digamos, en términos procesales, pero hay una tónica general, es que cuando alguien recibe, es que alguien está dando. Y en todas las instrucciones que se han realizado, pues hay una panoplia de empresarios o altos ejecutivos representando a grupos de empresas o a empresas particulares, pero son muchas empresas. Normalmente bastante grandes y empresarios de una cierta relevancia, casi todos vinculados a la obra pública, digamos, la mayoría el grueso, y que financian, que han financiado, en este caso que estamos examinando, digamos, al menos cautelarmente, por el momento, según parece, ya veremos luego lo que se determina finalmente, digamos, en este caso al Partido Popular, sin descartar que pueda afectar también a otros partidos políticos, pero bueno, en esta comisión estamos en la que estamos. Usted ha manifestado en, bueno, y también hay una, realmente no se están imputando por el momento a empresarios porque, bueno, porque la financiación de los partidos políticos, al margen de la legalidad, digamos, no tenía consecuencias para el, digamos, el donante, entre comillas, hasta el 2015, que ahora es un tipo penal, ¿no?, se ha modificado la legislación en el año 2015 y es un tipo penal financiar a un partido político el 304 bis y el 304 bis y el 304 bis del Código Penal. Hasta ahora, la única, digamos, consecuencia que podía tener un alguien particular, persona jurídica, que no pudiera financiar un partido político era, digamos, era, digamos, la imputación de un tipo penal, normalmente es el cohecho, el cohecho, es decir, recibir o pagar para recibir algo, es decir, las comisiones, las famosas comisiones. Ciertamente que esto no está aprobado, aunque está, digamos, en todos los expedientes, es lo que se llaman las donaciones opacas, se llaman así, pues porque hay una sospecha de cohecho, pero realmente no se puede establecer todavía, igual no se podrá nunca, una vinculación entre la aportación y la adjudicación del contrato. Bueno, pero es una constante, es una realidad que no se puede negar y estoy convencido que cuando se vaya troceando y vayan compareciendo empresarios afectados porque han salido en sumarios, pues lo que vamos a encontrar es no, no, no. Y sí le quiero matizar es que usted dice que no tiene ninguna causa, efectivamente, pero esta comisión no pretende establecer ninguna vinculación penal para los comparecientes. Estamos en una comisión de investigación y queremos ver la otra cara de la moneda porque existe la otra cara de la moneda. Desde mi punto de vista es, iba a decir, el mayor problema, pero por lo menos voy a decir que es un problema al 50%, al 50%, el que da sabiendo que es incorrecto y el que recibe sabiendo que es incorrecto. Usted nos ha dicho que no tiene ninguna causa. Me ha quedado claro que usted no tiene ninguna, digamos, imputación porque se haya podido establecer alguna vinculación de cohecho, es decir, que el dinero dado estaba vinculado, digamos, a comisiones. Pero mi pregunta es, al margen de que usted no esté incurso en un tipo penal, porque hasta el 2015 no era ningún tipo penal y estamos hablando de financiación siempre anterior al 2015, pero usted niega, es decir, tajantemente, digamos, esas donaciones que salen en bastantes expedientes, al margen de que no tenga ninguna consecuencia jurídica penal. Esa sería mi primera cuestión. Si me permite, vuestra señoría, la pregunta es... La pregunta es que al margen de imputaciones, que hay imputaciones porque usted objetivamente no puede haber incurrido en un tipo penal de cohecho. Antes, digamos, hasta el 2015 no había imputaciones penales por la financiación, por privados, que superaran los topes legales. Pero usted niega, tajantemente, que haya dado ningún, digamos, donativo, en este caso al Partido Popular, que es el objeto de esta comisión, a pesar de todas, digamos, de todos los datos que traspasan, digamos, los tres grandes asuntos, que son los papeles de Bárcenas, los papeles de Granados y, en este caso también la lezo, al margen de imputaciones penales que posiblemente no tengan consecuencias, salvo que haya un cohecho, que puede no haberlo. Es más, diría incluso, cuando, que no lo hubiera. ¿Pero niega usted las donaciones? Porque las hay de 50 o 60 empresas. Lo niego absolutamente. Yo me complace manifestar rotundamente que jamás en mi vida ninguna empresa, de todas las empresas en las que yo he participado, ha entrado en el juego corrupto de poder dar donativos corruptos necesariamente para recibir cualquier tipo de prestaciones, de obras o de lo que fuera, de cualquier otro tipo. Yo creo que eso, cuando digo jamás, digo jamás, he tenido a gala a lo largo de mi vida tratar de ser honesto y de ser honrado en toda mi actuación. Yo recuerdo todavía con mucho cariño la etapa, yo era muy jovencito, en que se me llamó para arreglar altos hornos de Vizcaya y estuve presidiendo, como presidente ejecutivo, altos hornos de Vizcaya, seis años, del 70 al 75, ambos incluidos. Y allí lo mismo, había miles de personas y miles de clientes y proveedores tal, y fuimos, como he tratado de ser toda la vida, verdaderamente rigurosos y serios, iba a decir, modélicos en la actuación. No digo que todas las empresas seamos iguales, digo que yo lo he sido. Yo, por supuesto, igual me he expresado mal, pero no le quería decir que usted haya dado donaciones, digamos, a cambio de obra. No, 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 no he querido decir eso. Jamás. He dicho, no a cambio de obra, si usted ha sido donante, sus empresas, no a cambio de obra, donante. Los donativos que he hecho desde OHL o de cualquier otra empresa del grupo han sido algunos. Luego he creado una fundación mía para hacer más beneficencia. Pero todo ello ha sido con arreglo a la ley y está auditado cada año por todas las empresas más rigurosas de auditoría. Y entonces he hecho donativos a alguna fundación, claro, a un partido político jamás. Bueno, digo, partidos o fundaciones o empresas o personas jurídicas vinculadas, digo, asociaciones, etcétera. Ninguna. Vinculada a partido político jamás. ¿A fundación de partido político? Fundación, sí. Fundación, sí. Fundación, sí. Por ejemplo, yo he tenido fe en que me parece que la labor que hace FAES es una labor eficaz y entonces llevo bastantes años dando una pequeña subvención anual a FAES. Pensé que la fundación de mujeres por África, que la presidía una señora que había sido vicepresidenta del gobierno socialista, valdría la pena. Era muy cara, la más cara que he tenido en la vida. Creo que coticé un año o dos y me di de baja enseguida porque era muy cara y pensé que teníamos más problemas en España que para hacer esos donativos fuera de España. Pero alguna fundación he dado ajustado a derecho y auditado. A partidos políticos jamás. Y ya una última pregunta porque muchos días se han hecho y no quiero repetirme. ¿Usted diría de todo ese listado que aparece en todas las causas, bueno, de multitud de empresas y gerentes y empresarios, que es una información, digamos, en la que los instructores, digamos, vulgarmente han picado y que los papeles de Bárcenas, los papeles de Granados, lo de Lezo, es absolutamente toda una invención del señor Bárcenas, del señor Granados, digamos, en el caso Lezo también? O sea, es todo artificial, no responde a una realidad en ningún caso. Yo creo que es invención del señor Bárcenas. Ni Granados ni el caso Lezo, Ignacio González, han dicho ni por asomo que yo haya contribuido nunca dándoles dinero. Ninguno de los dos, ni nadie más. Lo ha dicho Bárcenas porque ha querido, pero no es verdad. No me refería singularmente a usted, lo decía con carácter general, los listados esos de empresarios que aparecen, incluso en los hechos probados, digamos, en la Gürtel, digamos, cuando se cierra la fase de instrucción. ¿Usted considera que todo eso, lo mismo que en su caso dice que ha sido una invención del señor Bárcenas? ¿Usted qué impresión de causa? Que efectivamente es una invención de todos los empresarios, de todas las donaciones, y que no tienen un sustento real. Lo mismo que usted dice que pasa con usted respecto al resto. Porque la sensación que tiene la ciudadanía es que hay ahí, no se sabe si ha habido a cambio de comisiones o no, pero que ha habido un trasiego evidente de una financiación, digamos, empresarial respecto a partidos políticos. Y que ha habido ahí un deudés. Nunca he aceptado entrar en ese trasiego. Piense usted... No lo digo como comisiones, no lo digo como comisionista, lo digo como financiación, aunque es una financiación que no tiene una consecuencia penal hasta el 2015, pero que era irregular, porque las personas jurídicas no pueden financiar a partidos políticos. Aunque usted nos ha dicho que, en su caso, digamos, que a FAES en alguna ocasión le ha establecido algún donativo o alguna financiación. Jamás he dado dinero a ningún partido político. Y ustedes están en partidos políticos y pueden consultar a sus representantes y la historia de sus partidos. Pues nada más. Muchas gracias, señor Villarmil, por sus respuestas. Y, presidente, lo mismo. Gracias a usted, señor Legarda. Tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Cantó. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por estar aquí, señor Villarmil. Gracias por colaborar con esta comisión de investigación. Como sabe, la mayor parte de los trabajos que estamos realizando aquí tienen que ver con ese trasvase de recursos entre grandes empresas adjudicatarias de obra pública y los partidos políticos que gobiernan en aquellas zonas donde les pueden encargar a esas empresas proyectos de obra pública. Ha habido ya investigadores, ha habido periodistas, ha habido empresarios y ha habido incluso cargos del Partido Popular, porque aquí, aunque yo sé que esto no es únicamente algo que se le pueda decir al Partido Popular, lo cierto es que esta comisión trata de la presunta financiación irregular exactamente del Partido Popular en concreto. Pero ha habido ya, como le he dicho, investigadores, periodistas, empresarios y también cargos públicos del Partido Popular que han reconocido que había ese trasvase de recursos, que existía esa financiación irregular. Usted ha dicho hace un momento, hablando con uno de mis compañeros, que esa fue una de las razones que le hizo retirarse de algunas comunidades autónomas a la hora de entrar en licitaciones de obra pública. Ha citado en concreto Baleares, que estaba, corríjame si me equivoco, gobernada por el Partido Popular. Es decir, Baleares, gobernada por el Partido Popular, exigía una comisión que usted no estaba dispuesto a pagar y por eso se retira de trabajar con esa comunidad autónoma. Eso es lo que está usted afirmando en esta comisión parlamentaria. Es que es una afirmación bastante grave y que a mí me asombra, ¿no? Y quería remarcarlo. Me ha parecido entender que también veladamente aludía a otra comunidad autónoma cuando hablaba con el señor Tardá y se hablaba un poco del tema del 3%, supongo que estaba hablando también de Cataluña. Ha dicho que no quiere añadir, no quiere ilustrar a esta comisión con ninguna otra comunidad autónoma en la que haya tenido ese problema. ¿Lo sigue manteniendo? Absolutamente. Absolutamente. Y además, realmente, hay que decir que cómo se produce en la realidad esto. Sí. En el caso de Baleares que hemos comentado, yo me retiré de ir a Baleares, pero es que antes de que yo me retirara, ya Baleares me había retirado a mí, porque como no pagaba, no me daban obras. Y entonces, en cuatro años del mandato del mismo presidente, tengo cero adjudicaciones en Baleares. Supongo que usted, teniendo la empresa que tiene... Y, naturalmente, se acabó el presentarse en Baleares. Trabajando con las comunidades autónomas o con los partidos que ha trabajado y teniendo experiencias como esta que está comentando de Baleares, bueno, será conocedor de que esto sucedía. A mí me interesaría saber su opinión personal, por supuesto no está obligada a dármela, sobre quién para usted tiene mayor responsabilidad, el político que exige esa comisión o el empresario que la paga. Yo creo que los dos me parecen gravemente culpables, los dos. En los casos en que eso se haya podido dar, me parece tan grave el uno como el otro. Los dos deben tener penas graves. Usted ha dicho que aparecía en los papeles... Bueno, usted aparece en los papeles de Bárcenas, aparece su nombre, acaba de decir que el señor Bárcenas está mintiendo. Entiendo que dice que está falsificando esos papeles donde aparece usted, porque en esos papeles se hablan de tres donaciones realizadas durante el 2004, 2006 y 2008. Las donaciones son de 530.000 euros. En ese periodo a OEHL, corrígeme si me equivoco, se le adjudican contratos públicos por valor de 4.652 millones de euros. Eso suponía un 60% del volumen de la contratación total de la empresa. ¿Estoy dando cifras más o menos aproximadas, acertadas? No, no me las puede confirmar. Entiendo que sí lo son, me he preocupado de investigarlo. Usted ha dicho antes que a partir de cierto momento, supongo que será después de esta época, ya no trabajan con esos porcentajes de obra pública en España, que ya sobre todo los hacen fuera. Perdón, ¿qué? Que ese porcentaje del 60% de obra pública durante ese periodo de tiempo de 4.652 millones de euros, usted ha dicho que, supongo que será a partir de este periodo en adelante, que eso ya no es así, que su empresa ya trabaja mayoritariamente fuera de nuestro país. Digamos que el 60% de su empresa ya no se dedica a obra pública. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón aparte del descenso de obra pública en nuestro país tras la crisis? No, en las grandes constructoras, nosotros, yo tomé la decisión en el año 2002, y lo anuncié en la Junta General de OHL, que desde aquel momento nuestro territorio era el mundo. Pasábamos a ser una empresa internacional que no lo habíamos sido nunca. Y a consecuencia de eso, esa presencia fuera de España fue creciente en el tiempo. Cuando luego viene la crisis que afectó especialmente a España, la crisis que nace en Estados Unidos en los años 7 y 8, por mala administración de instituciones financieras norteamericanas, que cometen fallos graves de administración, dan lugar a suspensiones de pagos de algunas instituciones financieras, y eso se traduce al resto del mundo. Y en España, desgraciadamente, esa crisis económica por el gobierno se trata mal. Se oculta, se tapa, se echa dinero para crear inflación y taparla, y se hacen más graves las consecuencias que en cualquier otro país. Y con esa crisis financiera grave en España, en España se para la construcción. Baja la construcción, lo entiendo. Y con eso, más presencia fuera. Y con eso llegamos hoy a cifras 80-90 fuera. Déjame que le haga una pregunta sobre algo que ha dicho antes. Usted dice que en los casos Lezo y Púnica, su empresa, y corríjame si me expreso más mal, su empresa estaba involucrada, pero no usted. ¿En Púnica? En Lezo y Púnica. He entendido que de alguna manera hay... No, no. He entendido mal, entonces. ¿Por qué está, entonces, en esos casos...? No he dicho eso, no, 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 no. No, yo he dicho la verdad que en Púnica no sé por qué estoy investigado y que en Lezo no sé por qué estoy investigado y que su señoría, el juez del juzgado central número 6, que me parece muy dedicado y muy correcto en su actuación, me ha explicado que era para salvaguardar mi derecho de defensa. Antes ha hablado de un tema que a mí me preocupa especialmente también, que era el tema de la financiación de los partidos políticos. Aparte de llevar esta comisión una investigación de lo que ha sucedido en cuanto a la presunta financiación irregular del Partido Popular, también muchos de aquí, además, estamos en otra comisión de investigación donde... de investigación, no, perdón, de calidad democrática, donde intentamos legislar para que esta historia no se repita. El primer dictamen que hemos emitido tiene que ver con financiación de partidos políticos. Usted ha dicho que ese era uno de los retos que debía tener la democracia en nuestro país y esta Cámara en especial para que esta historia triste, que nos ha costado tanto dinero, no se repita. De hecho, hay un tema que a mí me ha ocupado y me ha preocupado, que es el tema de las fundaciones, porque realmente usted cuando me dice que ha dado dinero a una fundación de un partido, ¿realmente cree usted que de esa manera no estaba financiando al partido? No. No. No, es la fundación. Bueno, es que el dictamen de una de las cosas que va, trata y de una de las cosas que quiere legislar es precisamente de eso, porque realmente ha habido un problema, no sé si usted es consciente, pero ha habido un problema con el trasvase de financiación entre fundaciones y partidos. Y muchas veces nos hemos dado cuenta de que una manera de financiar a un partido también era financiar a la fundación que estaba ligada a ese partido. ¿Usted no es para nada consciente de haber ayudado a financiar, por ejemplo, al Partido Popular cuando financia a una fundación? No, no. Estoy seguro de que el poco dinero que le ha dado a FAES, porque la cantidad máxima ha sido 25.000 euros al año, ese poco dinero no ha salido de FAES al Partido Popular, no se lo habría dado. Eso ha salido de FAES a hacer cursos y a hacer actuaciones propias de una fundación. El señor Beltrán Gutiérrez, exgerente del Partido Popular en Madrid, declaró en la Audiencia Nacional que las donaciones se hacían por cariño o buscando... ¿qué creen que buscaba la gente? ¿Las donaciones a quién? ¿A los partidos políticos? Bueno, no lo sé. Cada forma lo ha hecho por lo que fuera. Y puede que hubiera algunas donaciones, no solo de amor al partido, sino de corrupción y de contrapartida, doldes. Es una corrupción grave. Insisto que no he entrado. Dense cuenta, por favor. Yo les ruego a ustedes... Claro, mi mujer me dice contigo es que no se atreven. Por eso no me ha pasado nunca en la vida. Nadie me ha pedido una comisión en su vida. Yo creo que influye el ser muy catedrático de universidad, como yo soy por oposición. El haber sido presidente del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos. Haber presidido Cotec, la fundación de más prestigio para el desarrollo tecnológico y la innovación. El presidir hoy como presido la fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Claro, son temas muy singulares. Y eso, estar en cuatro reales academias, eso no es por casualidad. Eso es porque has hecho de tu vida un ejemplo de moralidad y honorabilidad. Si no, no pasa todo eso. Puedes engañar un día. Pero esta sucesión que dice mi currículum, eso no es compatible con alguien que hubiera sido un pillo. Y claro, no lo he sido. Yo he tratado de ser un hombre modélico. Y quiero morirme así. Y jamás he dado dinero a un partido político. ¿Ni tiene constancia de que nadie de su empresa lo haya hecho? Nadie, por lo menos, ni yo lo he sabido, ni lo he autorizado, ni lo he indicido jamás. Y si lo ha hecho alguien, lo ha hecho sin mi conocimiento y contra las normas de la empresa. Espero que no haya pasado nunca. La Guardia Civil en el 2017 registraó a HL por el presunto pago de esa comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sí, pero un dinero que de lo que resulta en los autos, insisto en el respeto al 305 de la ley de enjuiciamiento criminal, jamás se ha pagado a Ignacio González ese dinero. Ese dinero se ha quedado en otro sitio. ¿En qué sitio? No lo sé todavía, pero lo quiero investigar. Por lo tanto, tampoco sabe para qué era ese dinero. No lo sé, pero estoy decidido a que se sepa y a colaborar con la justicia para que se sepa la verdad. Creo que usted declaró también que le extrañaba esa mordida porque el proyecto resultaba ruinoso. ¿Él? El proyecto resultaba ruinoso. No. ¿No qué? No, el proyecto inicialmente no era ruinoso. ¿Qué es lo que lo transformó en ruinoso? Cuando se presenta no me lo sé, pero cuando ha habido problemas, naturalmente, lo he tenido que conocer. Y lo que ha pasado en este proyecto es que con la crisis económica que viene del año 8 de Estados Unidos, una serie de urbanizaciones que se iban a construir entre Móstoles y Naval Carnero separan todas y desaparecen todas. Y lo que iba a ser una demanda importante de tráfico desaparece. Y que entonces, sin consultarnos al concesionario, sin consintuar a OHL, la Comunidad de Madrid hace un acuerdo con el Ministerio de Fomento, que entonces era gobierno socialista, para transformar esa obra en una prolongación de la línea de cercanías C5, de Atocha a Móstoles, y que esa línea de cercanías sigan a Naval Carnero. La idea se entiende, porque era naturalmente esa línea es la de más tráfico de España, la línea de cercanías de más tráfico de España entera, y el darle continuidad hacia el municipio siguiente, que era Naval Carnero, se entiende. Pero con eso, la obra que estábamos haciendo y avanzando, y gastando 300 millones para hacerla, se quedaba sin contenido, porque ya no íbamos a cobrar nosotros el tráfico. No iba a cobrar Renfe en la línea de cercanías. Y claro, cuando se vacía de contenido la concesión, es cuando se crea un problema. ¿Considera usted que se abordan los proyectos de obras públicas con la misma eficiencia que otros emprendimientos privados? Yo creo que, en general, sí. Creo también que hay ocasiones en que se pueden producir errores, y creo, sobre todo, que es que la crisis de la que estamos hablando, del año 8 al 16, es la crisis más importante en la historia del mundo, y desde luego en la historia de España, en un siglo. Es decir, era una crisis gigante. Y esa se ha llevado por delante muchas cosas. Y muchas radiales concesiones que habrían sido rentables sin crisis, han dejado de serlo con la crisis. ¿Pero no cree que también el papel, aparte de Estados Unidos, el papel de los partidos políticos, de su involucración en las cajas de ahorros, de su falta de independencia en los controles donde fueron colocados, CNMV, Banco de España, etc., etc., también tuvieron que ver con la especial profundidad y los especiales efectos devastadores que tuvo la crisis en este país, en comparación con otros de su entorno? Es otro tema, pero coincido en que las cajas de ahorros en España han tenido muchísimos ejemplos de mala administración, precisamente por la influencia política en las cajas. Muy bien. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor Villarmi. Gracias a usted, señor Cantó. Tiene ahora en representación del Grupo Parlamentario Socialista la palabra el señor Sicilia. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Villar. Agradecerle su presencia aquí en nombre de mi grupo. Son diferentes y numerosas las preguntas que quiero hacerle. Trataré de que sean muy concisas para que usted pueda precisar las mismas con el fin de que podamos ahondar en el contenido. Algunas de ellas incluso creo que se pueden responder con un simple sí o no, aunque es usted libre de poder hacer alguna apreciación, que insisto, le agradecería la brevedad. La primera de ellas que quiero hacerle. ¿Tenía usted amistad con Álvaro Lapuerta? El Ministerio de Hacienda y la Vicepresidencia Económica del Gobierno en el primer gobierno de la transición española no conocía entonces Álvaro Lapuerta, pero el primer día que vengo a este Congreso a hacer una presentación en la Comisión de Presupuestos, como corresponde al ministro de Hacienda, el presidente era Álvaro Lapuerta, y luego supe que Álvaro Lapuerta era muy amigo de Manuel Fraga Iribarne, que era muy amigo mío, y también vicepresidente del Gobierno en aquel primer gobierno. Señor Villar, yo le pregunto si usted tiene amistad con él. Ya nos ha contado cómo conoció usted al señor Lapuerta. Yo le pregunto si usted considera, si usted tiene amistad, más allá que lo conozca, que ya nos ha dicho que sea. No, yo creo que quizá en toda mi vida, quizá en toda mi vida habré estado con Álvaro Lapuerta, no sé, en cinco ocasiones, pues a lo mejor, contando estas, en el Congreso. Le pregunto esta cuestión, el interés de saber si usted tenía amistad por Álvaro Lapuerta, es porque el señor Bárcenas, en su declaración ante el juez Ruth, dice lo siguiente. Dice, Álvaro Lapuerta, por determinadas razones, me expresó su queja con respecto al presidente que él había recibido para la campaña del 2011, al presidente, al señor Rajoy, una aportación de 300.000 euros de su amigo Villarmil. Es decir, el señor Lapuerta le dice a Luis Bárcenas que su amigo, usted, le ha dado 300.000 euros para la campaña del 2011 y que se la llevó personalmente, el señor Lapuerta, a Mariano Rajoy y que usted tenía especial interés en que se enterara del señor Rajoy que estaba haciendo esa donación. Después, continúa diciendo el señor Luis Bárcenas que Lapuerta estaba muy disgustado porque nadie le había llamado a usted a darle las gracias por esa aportación y que entendía que era una descortesía y que incluso podía llegarse a suponer que el dinero no se había entregado. Es por esto, insisto, por lo que le preguntaba por esa amistad, porque, según el señor Bárcenas, el señor abrió la puerta, si esto es así, sí que le definía a usted como amigo, o si entendía usted que tenía amistad. Y al hilo de esto, sí que es verdad que en los conocidos papeles de Bárcenas sí que aparecen anotaciones en las que usted está reflejado. Año 2004 aparece una anotación con una entrada de dinero en ese manuscrito del señor Bárcenas que el juez reconoce que es un estadillo en el que se recoge una presunta caja B del Partido Popular para financiarlo de manera ilegal y aparece su nombre de una manera clara y nítida en el que aparecen aportaciones en el año 2004 de 100.000 euros, en el 2016 de 180.000 y en el año 2008 de 250.000. Por tanto, existe cierta correlación entre esto que se viene a decir, aportaciones que, supuestamente, a juicio del señor Bárcenas en su declaración ante el juez, usted hace y luego lo que aparece en ese estadillo, en esa contabilidad, en vez que el propio señor Bárcenas hace. Por tanto, no sé si tiene usted algo que decirnos a este respecto. Ya le escucho decir que no es cierto, pero insisto. No, 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 digo más que eso, digo más que eso. Digo que no creo que lo que se dice que dijo Álvaro Lapuerta sea verdad. Estoy seguro de que Álvaro Lapuerta no pudo decir esa falsedad de que había recibido de mí nada menos 300.000 euros, se ha citado de cifra. No, esto es lo que decía el señor Bárcenas ante el juez, Runtz. Yo le he leído un extracto de su declaración. Pero dice que se lo había dicho Álvaro Lapuerta y yo digo que no creo que Álvaro Lapuerta dijera eso. Digo que Bárcenas miente cuando dice eso y digo que el juez, cuando ha visto ese estado que usted me enseña, ha dispuesto mi sobreseimiento porque no lo ha creído él tampoco. Sí, señor Villar, yo no pongo en duda que usted aparezca o no. Yo simplemente le pregunto y serán los tribunales quienes tengan que decidir. Ni el juez ha creído que se estaba en la verdad. No lo es. Yo insisto, le comento. Entonces, señor Villar, que por eso era el preguntarle por qué cree usted que el señor Bárcenas lo incluye en este estadillo. No digo que ciertamente usted haya hecho esas entregas, esas tres que aparecen. Yo simplemente le pregunto por qué cree usted entonces que Bárcenas le incluya aquí. No es mi papel enjuiciar la conducta de los demás y menos del señor Bárcenas. Sí, hombre, pero le hace una acusación muy grave, señor Villar. Está acusado de delitos importantes. Sí, pero a usted le hace una acusación grave que precisamente por esto usted ha tenido que ir a los tribunales a dar cuenta. El señor Bárcenas haría los manejos que hiciera con el dinero, no lo sé. Pero sí sé que está condenado a consecuencia de ellos y no sé en su justificación qué papeles, qué números haría, qué diría. No lo sé. Lo que digo es que en lo que se refiere a mí, miente. No sabe entonces el motivo de por qué el señor Bárcenas lo incluye en esos papeles. No lo sé yo tampoco. No tiene usted tampoco ningún tipo de razón que pudiéramos entender el por qué Bárcenas hace esas anotaciones a su nombre. Miren, lo que sí concluye la UDEF en su informe, a raíz precisamente de estos papeles de Bárcenas, la UDEF dice que ciertamente en los mismos vienen a recoger entrada y salida de fondos, es decir, flujos financieros, y que esas entradas se nutren de aportaciones de fondos realizadas por personas físicas vinculadas a empresas privadas que ostentan cargos importantes como consejos de administración, miembros del consejo de administración, incluso presidentes o consejeros o secretarios. Es lo que viene a decir la UDEF del análisis de esa documentación, de estos famosos papeles de Bárcenas. Entre esos donantes aparece usted, tal y como veníamos hablando. Y una cuestión importante es que la propia UDEF viene a señalar cómo casi todos los donantes no han cumplido con la ley de financiación de partidos puesto que aparecen donaciones que están por encima de los 60.000 euros que la ley permite, algunas cantidades mucho más elevadas, en este caso, pues en su caso, incluso 250.000 euros, que insiste, usted manifiesta que no es cierto. Y es verdad que los juzgados no han podido terminar de demostrar que esto fuera así. Pero también podemos entender que lo mismo que el señor Bárcenas pueda, no sabemos por qué motivo incluirle en este listado, también podemos entender que usted lo niegue, puesto que sería reconocer que se ha saltado la ley donando más dinero de lo que la ley de financiación permite. Pero insisto, esto lo han visto los jueces y como usted bien apuntaba, no… Sí, sí, le termino. Hay que precisar que el juzgado no ha podido demostrar. El juzgado ha decidido mi sobreseguimiento. Sí, por eso. Es decir, ha dicho eso no es verdad. Bueno, el juzgado no ha podido terminar de demostrar todas estas cuestiones. No le ha dicho que no sea cierto lo que no ha encortado todas las pruebas suficientes como para poderle acusar de ello a juicio del juez. Entonces, en otra cuestión, en este mismo informe, señor Villar, la propia UDEF, en lo referente a OHL, que usted ha presidido durante un tiempo, dice que el grupo OHL obtuvo el 34,7% de los contratos de los gobiernos del Partido Popular, lo que representa el 60% del volumen de contratación total de la empresa. Las aportaciones de los fondos que figuran vinculadas al señor Villar Mil, presidente y consejero de la compañía, durante este periodo de tiempo, alcanza el montante de 530.000 euros, que son las cantidades que sumarían esas tres entregas que antes les mencionaba, y dice la UDEF que existe, por tanto, una continuidad en las entregas en periodos de tiempo donde obtiene adjudicaciones de órganos gobernados por el Partido Popular. Y en cuanto a las adjudicaciones, señor Villar, es lo que quiero ahora preguntarle, porque ya me ha quedado claro que usted ha afirmado que no ha donado nunca dinero a cambio de adjudicaciones, así se lo hemos escuchado decir, pero en torno a las adjudicaciones quería también preguntarle. Antes de ello, le quisiera preguntar por una persona, por si usted conoce a Adrián de la Joya. Creo que le he visto una vez en mi vida, Adrián de la Joya. Bien. ¿Y el grupo HL ha mantenido algún tipo de negocio con él? El grupo HL es cero. ¿Algún grupo en el que usted tuviera algún tipo de responsabilidad lo ha tenido algún tipo de...? Es sabido que en el caso Lezo aparece la persona de Adrián de la Joya como habiendo tenido alguna relación con alguna persona del grupo. Y no tengo claro en qué ha consistido esa relación y tengo mucho deseo de que sea definitivamente investigado. ¿Podría ser algún tipo de negocio en África, en Burkina Faso? Sí. En Burkina Faso quisimos hacer la adquisición no como HL. Fue la empresa Ferroatlántica, una filial del grupo Villarmir de ferroaleaciones y metal silicio, que es una gran consumidora mundial de mineral de manganeso. Y en Burkina Faso, que está en el centro de África, hay una excelente mina de manganeso que se llama mina Tambao, a mil kilómetros de la costa. Y cuando tuvimos noticia de ella, la estudiamos y quisimos adquirirla. Y no fue posible porque el gobierno de Burkina Faso no nos la dio. Debió recibir comisión o pagos de otro y se la dio a otro. Una acusación bastante seria hacia el gobierno de Burkina. Y en aquella operación de Burkina Faso, he sabido luego que algo aparecía por algún sitio don Adrián de la Joya. No me sé en detalle qué es lo que hizo. El señor Adrián de la Joya manifestó ante el juez que el señor López Madrid había hecho una transferencia de 1,4 millones que tenían como fin, le hablo del señor López Madrid porque estaba vinculado a su grupo, que tenía como fin pagar al expresidente de la Comunidad de Madrid. Le hemos preguntado al señor López, que antes que usted ha comparecido, y nos ha dicho que él no hizo esa transferencia, que en cualquier caso habría que preguntarle al responsable del grupo. Por eso le pregunto, ¿sabe usted quién hizo esa transferencia de 1,4 millones que el señor Adrián de la Joya reconoce haber recibido y que dice que se quedó por una deuda que tenía su grupo con él? ¿Sabe usted quién hizo esa? No lo sé y tengo máximo interés en saberlo. Y, desde luego, he ordenado a mis letrados que abran un proceso de investigación para llegar a conocer en detalle todo el proceso de esa grave anormalidad. Es por esta cuestión por la que fue usted a declarar como investigado ante el juez García Castellón hace cuestión de unos meses, es así, ¿no? ¿Qué es por esta cuestión por la que usted fue a declarar como investigado ante el juez García Castellón? Sí, pero insisto que esa operación, que es una operación absolutamente irregular, en mi opinión, no sé en este momento todavía cuál fue el proceso de concepción y realización de esa transferencia y de la orden de que se investigue. Bien. Hombre, es una transferencia importante como para que se pueda escapar. Entiendo que tenga usted interés en que se sepa. También es interés de la justicia el poderlo saber, puesto que es una cuestión clave para ver si se estaba pagando algún tipo de mordida, en este caso, al expresidente de la Comunidad de Madrid a cambio, de que se le pudiera conceder a su grupo la famosa línea de cercanías que antes se comentaba hacia Navalcarnero. En este caso... Sí, si me permite, vuestra señoría, diré que, como precisión, la adjudicación de Móstoles Navalcarnero, esa sí me la sé y sí la he estudiado en este momento, y fue una adjudicación absolutamente regular. Solo había presentadas dos ofertas. La de OHL era mejor que la de otra constructora y, además, fue decisivo también que OHL renunció a una banda de ingresos mínimos garantizados que había en el plebo y la otra empresa no renunció a esos ingresos mínimos garantizados y, con eso, la superioridad de la oferta de OHL fue indiscutible y, a consecuencia, fue rotundamente claro desde el primer día que aquella adjudicación, y está completo el expediente de contratación que así lo dice, la mejor oferta era OHL. No tenía sentido pensar que, siendo ganadores del concurso indiscutiblemente, nadie tuviera la idea de pagar una comisión a nadie. Nunca hemos pagado. Pero, en ese caso, es que tenía que haber sido un necio al que se le ocurriera pagarla. Pues, por esa causa, señor Villarmil, y por ese motivo, es por lo que el señor López Madrid está ante los tribunales y a usted lo han citado, para que pueda aclararlo. A mí me han citado, pero no por un hecho concreto, porque era el presidente de OHL. Sí, claro, para que usted pueda aclarar este tipo de cuestión, porque, evidentemente, está afectado. Y estoy haciendo mi mejor esfuerzo por colaborar con la justicia para aclarar del todo ese proceso. Sí, porque, como le digo, es decir, a usted le puede parecer ilógico, pero no le parece así a los expertos de la Guardia Civil, que han llevado a cabo diferentes pruebas, que han hecho, insisto, que la imputación del señor López Madrid, entre otros, precisamente por eso, por una transferencia realizada en septiembre del 2007 de 1,4 millones de euros desde la filial mexicana de OHL a una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la sociedad panameña Laurin Group. El dinero afirman estos investigadores de la Guardia Civil que tenía como objetivo recompensar a Ignacio González por su presunta mediación para que la constructora que llevara las obras de esa cercanía fuera la constructora OHL que logró el contrato solo un mes después de este pago. Esto es lo que dicen los investigadores y que lo que el juez está tratando de investigar, insisto, y el motivo por el que usted fue llamado a declarar hace tan solo unos meses, en torno al pago de comisiones. Esta es una de las que se está investigando, el pago de una presunta comisión, ojalá y lo podamos aclarar. Hay otra cuestión que me gustaría preguntarle, ya para concluir, porque hay otras muchas que ya ha contestado y no pretendo cansarle volviéndole a repetir algunas de las cuestiones que el resto de portavoces han hecho, pero sí me gustaría también leerle la declaración del señor Francisco Correa ante el juez el pasado, en el 17, octubre del 17. Le pregunta la fiscal, dice, ¿qué sociedades pagaron esas comisiones? Y el señor Correa dice, a mí no, a Plácido Vázquez. Dice, la fiscal, que usted recibió una parte, porque recibió una parte. Y en este caso, Francisco Correa responde, porque Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto. Él me traía, oye, mira, la compañía OHL me ha dado esta petición de obra y a ver si la puede gestionar. Y yo intentaba gestionarla con don Luis Bárcena y si salía adjudicatario, nos daba la comisión. Grandes compañías, OHL, ACS, Dragados. El señor Correa menciona en su declaración ante el juez y a preguntas del fiscal que al parecer hay grandes empresas, grandes constructoras, en este caso mencionó OHL, entre otras, que pagan comisiones a cambio de que se le adjudiquen obras. No sé si usted ha tenido oportunidad de conocer esta declaración del señor Correa. No la conocía, pero le digo más. No conozco al señor Correa. No la he visto nunca en mi vida, ni una sola vez. No la he saludado nunca, ni en actos públicos, ni privados. No sé nada del señor Correa, ni deseo saberlo, porque parece que ha tenido un comportamiento irregular. Cero. No le conozco a Correa. Señor Villar, ¿cómo puede afectar a una compañía como OHL verse implicada en este tipo de cuestiones? Digo, al menos, que gente de dudosa reputación ponga en cuestión la manera de obtener obras. Insisto, es una declaración del señor Correa. Yo no le doy ningún tipo de veracidad, ni se la quito. Serán los tribunales quienes tengan que hacerlo. Pero el hecho es que esto hace que ustedes aparezcan en los medios de comunicación con una imagen que usted podrá entender que no es muy buena porque le acusan de estar pagando diferentes comisiones a cambio de obra, pero lo mismo ocurre con esta que le acabo de decir y que se está investigando por parte del juez García Castellón con lo que es la línea ferrea de Móstoles-Navalcarnero. Es decir, ¿qué daño puede hacer a una compañía como OHL? Hace un daño muy importante y que yo lamento mucho si bien, hablando con rigor, las dos manifestaciones, las dos personas que han hecho modificaciones dañinas para OHL han sido dos señores, el señor Barcena y el señor Correa, que los dos están gravemente condenados por falsedad, entre otras cosas. Una última cuestión, señor Villar. Me reconoce usted que evidentemente es un grave perjuicio para OHL. Que me reconoce usted ahora mismo, al hilo de la pregunta que esto supone un gran perjuicio para una empresa como OHL de la que usted ha sido presidente o para el grupo Villarmir en el caso de algunas otras de las manifestaciones Las falsedades de Barcenas y de Correa son graves. Le quiero preguntar para terminar, al hilo de esta declaración del señor Correa que usted me dice que no conocía No le conozco de nada. No, digo la declaración, no digo el señor Correa, la declaración. Al hilo de esta declaración que mantiene el señor Correa en la que manifiesta que compañías como OHL pagan comisiones para obtener obras o al hilo también de lo que el señor Adrián de la Joya ha manifestado de ese pago de una comisión de 1,4 millones. ¿Piensa usted emprender algún tipo de acción legal contra estas personas o contra el señor Bárcenas que lo ha mencionado usted como donante del Partido Popular de una manera irregular puesto que se salta la ley de financiación? ¿Piensa usted si todo queda aclarado? Si se demuestra ante los tribunales que usted no tiene ningún tipo de causa. ¿Piensa usted tomar algún tipo de acción contra estas personas por haberle difamado? Lo consultaré con mis letrados pero el señor Bárcenas ha tenido ya su castigo. El juez que ha entendido de esas declaraciones del señor Bárcenas ha condenado gravemente al señor Bárcenas y ha sobreseído a mi persona. ¿Piensa que de llarse contra el señor Bárcenas? Ha decidido. ¿Piensa que de llarse contra el señor Bárcenas dado que ya el juez ha sobreseído la causa en la que usted estaba implicado? Dejaré a mi letrado que lo decida él pero el señor Bárcenas tendrá que tomar la última decisión ha tenido ya la pena de la condena dispuesta por el juez más que una querella y del sobreseimiento mío. Por tanto usted no sabe todavía si va a querellarse contra el señor Bárcenas por haberle No sé cuántos años tiene de condena encima ya el señor Bárcenas. Sí, ya pero no es cuestión de lo que tenga el señor Bárcenas de la intención que usted tenga hacia la difamación que usted defiende que ha hecho el señor Bárcenas hacia su persona. Consultaré con mi letrado si vale la pena perder tiempo y dinero en eso porque cualquier querella de estas acaba costando tiempo y dinero también y ya el señor Bárcenas tiene en este momento un castigo encima muy serio con mi sobreseguimiento. Por mi parte nada más señor presidente. Muchas gracias señor Cecilia. Bien, por último tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Popular el señor Molinero. Muchas gracias señor presidente bienvenido señor Villarmil a esta comparecencia muchas gracias por su intervención por su lección de historia y de economía que ha impartido en esta comisión y gracias por las explicaciones que ha dado la verdad es que han sido clarificadoras de lo que es el objeto de esta comisión hemos estado casi dos horas creo dos horas en esta comisión escuchándolo pero de esas dos horas sí que hay que sacar es tratar qué es lo importante y lo importante es cuál es el objeto de esta comisión que es la presunta financiación ilegal del Partido Popular yo no le voy a formular ninguna pregunta solo y exclusivamente le voy a posicionar explicar la posición del Grupo Parlamentario Popular en este tema bien del objeto de esta comisión lo más clarificador que ha dicho usted y lo más importante es que no ha pertenecido a ningún partido político por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad política y jamás ha pagado a ningún partido político por lo tanto no tiene ninguna vinculación en cuanto a presunta financiación irregular ilegal o lo que quiera eso es entiendo que es lo más importante de toda su declaración mire señor Villarmil desde el Grupo Parlamentario Popular nosotros hemos sido constantemente manifestando nuestros contrarios a esta comisión y lo hemos hecho porque considerábamos que era innecesaria innecesaria porque había unos procedimientos judiciales por medio y que de alguna manera podían influir en el compareciente en el derecho de defensa por tanto siendo respetuosos con su derecho de defensa no queríamos formularle ninguna pregunta que de alguna manera pudiera perjudicarle pero es que además consideramos que era innecesaria porque las preguntas que se le vienen formulando son preguntas que entran dentro del ámbito de la jurisdicción penal es que se vienen extrayendo preguntas de informes policiales de declaraciones de testigos de declaraciones de imputados y bueno pues de documentos que son que están judicializados ¿por qué se está haciendo eso? porque de alguna manera se trata de buscar una conexión entre las donaciones por un lado y las adjudicaciones por otro pero esa línea la deben seguir los juzgados no esta comisión en donde aquí lo único que se busca es la responsabilidad política que haya podido haber entonces aquí se están mezclando hasta el punto de que a usted le han preguntado sobre la famosa casopónica caja B del Partido Popular en donde usted precisamente el auto se distó un auto por el juez que archivaba el tema y sin embargo se ha insistido se ha insistido preguntando cuando no se debería haber preguntado sobre ese tema cuando ya está archivado pero se insiste pero es que también hemos considerado que esta comisión no tenía un objeto cierto hasta el punto de que nos hemos visto obligados a solicitar el amparo del Tribunal Constitucional dada la incertidumbre que crea el objeto fíjese la incertidumbre que nos crea el objeto al no delimitarlo desde el punto de vista material ni temporal que se ha vinculado el franquismo con el Partido Popular lo habrá oído usted algún portavoz que me ha precedido o sea tratan de vincular el franquismo con el Partido Popular pues hemos tenido suerte que no nos han remontado a la Edad Media a la época de los Reyes Católicos porque a lo mejor hemos tenido suerte señor Villarreal pero hay una cosa que ha dado usted en la diana y es cuando se ha referido al tema de la corrupción yo comparto su opinión pero es que en privado todos los miembros portavoces comparten la opinión es decir la corrupción no es un fenómeno que afecte solo a los políticos ni afecta a las siglas de los partidos la corrupción es una lacra que afecta y que viene por las personas que integran esos partidos o por las personas que integran determinadas empresas es decir por los corruptores y por los corrompidos y en eso eso hubiera sido la principal función de este Parlamento para eso se crea como ha dicho otro portavoz que me ha precedido la Comisión de Calidad Democrática y contra la Corrupción y dentro de ella una subcomisión de financiación de partidos lástima que en la ordista no hayamos intervenido haya sido excluido el Partido Popular pero bueno ahí está ese informe y esa comisión lo que trataba era de alguna manera de diagnosticar cuáles eran los problemas de la financiación de los partidos y qué medidas se había que tomar para solucionar bien como no se ha seguido esa lógica parlamentaria y se ha creado esta comisión no tiene sentido de que sabiendo de que han existido otros partidos que se han financiado irregularmente de empresas precisamente se haya creado una comisión para investigar única y exclusivamente al Partido Popular por eso por lo que no creemos en esta comisión y por eso consideramos que esta comisión está perdiendo credibilidad y eficacia porque se está investigando a un partido cuando ha habido aquí comparecientes que han señalado a otros partidos en esa financiación por lo tanto no le voy a hacer ninguna pregunta muchas gracias por su comparecencia y muchas gracias señor presidente pues muchísimas gracias señor Bolinero con esta intervención finaliza la sesión de hoy gracias se levanta la sesión gracias